El tratamiento siempre en primera parte y lo más importante es el dietético. Sin embargo, es la parte más difícil en la cual el paciente tenemos que lograr que cambie hábitos dietéticos. En el aspecto de no dejar tiempos prolongados en ayuno, no cenar demasiado e inmediatamente acostarnos, procurar evitar todos los alimentos que incrementen el reflujo como lo que es el café, chocolate, cítricos, jitomate, alimentos o bebidas muy calientes y obviamente todo lo que son alimentos muy condimentados, alimentos picosos, dulces o con muchas especies. ¡Gracias!